Yo soy Cristina Sánchez, licenciada en farmacia, actualmente soy profesora de fisiología en la Facultad de Farmacia y también en el grado de biotecnología, en farmacia y biotecnología donde principalmente impacto docencia. Soy investigadora en el Centro de Investigación Biomédica y en el Instituto Universitario de Deportes y Salud, en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y soy también secretaria del Centro de Investigación Biomédica y directora de Secretaría de Contratación en el Vicerrectorado de PDI. Mis líneas de investigación tienen que ver con la biomedicina y tengo unas líneas más biomédicas y otras más enfocadas a la nutrición y a la tecnología de los alimentos. Recuerdo mi experiencia como estudiante en la universidad con mucha alegría. La verdad es que para mí fue una etapa que viví intensamente en todos los sentidos, en el plano personal, porque recuerdo que vivíamos intensamente a las fiestas, la preparativa para el viaje a fin de carrera, hicimos un grupo grande de amigos, no parábamos de salir, no sé cómo nos quedaba tiempo para estudiar, para trabajar, pero verdaderamente luego también lo vivía con mucha responsabilidad, era muy estudiosa y me encantaba lo que aprendí a la facultad. Recuerdo que bajaba andando para casa recordando lo que había aprendido ese día y es que estaba entusiasmada con los contenidos. Llegué un poco de forma casual a la carrera de farmacia porque realmente me hubiera gustado estudiar cualquier carrera relacionada con la biomedicina, pero bueno, pues un poco al azar me llevó a farmacia y bueno, desde luego que feliz con la descripción porque estaba entusiasmada con lo que aprendía y lo vivía intensamente y bueno, me parece que es una de las etapas más felices que recuerdo en mi vida. Yo añoro de mis años como estudiante, predoctoral y postdoctoral, esa sensación de libertad, de poder hacer lo que uno quiere, de viajar, de salir, de configurar la vida como cada uno quiere. Es el momento de disfrutar, por supuesto de formarse, porque es el momento de formarse bien y poder aspirar a un futuro en el que puedas hacer lo que quieras verdaderamente y cumplir objetivos, cumplir retos, etc. Y para eso te tienes que formar, es el momento. Pero en ese momento también es el momento de vivir, de experimentar cosas, de pasarlo bien y tengo añoranza de eso, de aquellos años que todo era mucho más fácil, que no había obligaciones prácticamente más que esas y la felicidad con la que se compatibiliza pues la responsabilidad de formarse con la de vivir tantas experiencias. Siempre digo que la investigación es adictiva porque efectivamente una vez que uno entra y prueba como becario, inicialmente como becario en los departamentos y ve un poco cuál es la vida, la dinámica y estas facetas de investigación, pues verdaderamente o al menos en mi caso pues me di cuenta enseguida de que quería quedarme. A continuación llegó el periodo postdoctoral y salir del nido, salir más allá de mi universidad, salir al extranjero, pues fue una etapa súper súper enriquecedora. La recomiendo enormemente salir especialmente al extranjero y aprender nuevas técnicas, aprender otras culturas, otras formas de pensar. Para aquellos que me estáis escuchando y que os ha gustado tanto y disfrutado de la vida universitaria y queréis continuar enganchados a la Universidad de Granada y viviendo toda esta experiencia, os recomiendo Alumni. Alumni es una plataforma que está creciendo con mucha proyección y que seguro os va a facilitar toda esta conexión, esta reincorporación de alguna manera, este vínculo con la Universidad de Granada que os va a habilitar para un futuro, en un futuro desarrollar como os lo hayáis planteado cada uno dentro de vuestra vocación, de vuestro entusiasmo, de vuestro interés. A mí me gustaría hacer un llamamiento a los egresados para que sigan enganchados de alguna manera a la Universidad de Granada, que no se desvinculen, que la sigan sintiendo como su universidad, ese sentimiento que despierta otras cosas, pues el deporte, ese mismo sentimiento que yo experimento hacia la Universidad de Granada, os lo traslado a los proyectos. Seguir enganchados de alguna manera, plantearos si os apetece la carrera investigadora, continuar como profesores, como investigadores aquí en la universidad. Es muy chulo porque realmente si no os gusta la rutina, pues es un trabajo que es muy creativo, te permite centrarte más en la faceta o la rutina que más te guste, la docente, la investigadora, la gestión, la de transferencia, emprendimiento, lo que a cada uno le gusta. Entonces, te permite como expresarte o dedicarte a lo que verdaderamente más te interese. Entonces, os animo a todos a que continuéis de alguna manera enganchados de la Universidad de Granada, principalmente yo como soy activista por la igualdad de género, a las chicas, a las estudiantes, a las mujeres y a las niñas que os planteéis la carrera científica como acción de vida porque vale la pena. Y a pesar de las dificultades que puedan tener la vida, la conciliación familiar, son años que pasan y que se van compatibilizando y ánimo, adelante y aquí os esperamos en la Universidad de Granada.